¡Buenas noches! Sarmiento juega mañana por la fecha 22 del torneo federal en Garupá, ante Crucero del Norte. Un Sarmiento que viene de empatar, hay que recordar en su último encuentro, pero que había sumado 5 victorias consecutivas. El decano va a jugar ante Crucero del Norte, mañana a las 3 de la tarde el arbitraje va a ser de Brian Gustavo Ferreira. Sarmiento entrenó esta mañana y de allí ya emprendió viaje rumbo a Garupá para justamente jugar este partido tan importante. Hay que recordar que en su última presentación Crucero del Norte de local le ganó a Racing de Córdoba, después perdió con Esportivo Belgrano de visitante. A ver, cuestiones que tienen que ver con la formación de Sarmiento, casi seguro ingresaría Gonzalo Cañete, el tema es por quién o quién va a salir de ese equipo. Lissandro Mitre sería el arquero, Rodrigo López Salva el lateral por derecha, Facundo Ruiz y Héctor El Lorito González los centrales. Luciano Lapetina el lateral por izquierda, Gonzalo Cañete, Emanuel Pío y allí está la duda. Mancilla, Osaga Arsazu, el Coco Roldán y Franco Olegos junto a Maxi Brito el uruguayo será la probable formación de Sarmiento para jugar. Mañana 15 horas en Garupá por la fecha 22 del torneo federal con transmisión de Radio Nordeste desde las 14 y 30. Ahora continuamos con más Joleiva y más información aquí en Noticiero 9 Edición Central.